La fiesta de Chile se celebra en nuestros campos, con gente trabajadora, que cultiva y cosecha lo mejor de nuestra tierra. Un nuevo año para celebrar, un nuevo año para compartir, en torno al amor por la patria, al campo y sus raíces. Dercomac, compañero de largas jornadas, se suma a esta celebración apoyando el sueño de cada agricultor a lo largo y ancho de nuestro querido Chile. Con innovación, trabajo, conectados. ¡Viva Chile!